Quiero decir que estamos a la mitad, pero el problema es lo que ha venido aumentando en las últimas semanas, quizás en los últimos dos meses. Sentimos que ahí es donde tenemos que actuar antes de que esto se siga complicando más. ¿Qué delitos particularmente y en qué proporción han incrementado? Según entendemos y por eso necesitamos también esta coordinación con las autoridades y esta comunicación para que ellos también nos digan de primera mano lo que hemos visto con nuestros agremiados, con nuestros socios, concretamente en Puebla, es la percepción general de inseguridad en todos los aspectos. Después de salir a la calle, se sienten preocupados cuando salen a la calle por delitos del foro común. También nos han hablado mucho del incremento con el tema de las elecciones y lo que esto conlleva en todo el espectro de la criminalidad. Seguimos buscando que se instale esta mesa. Estamos acercándonos a las autoridades municipales, vamos a buscar un acercamiento con el ejército, con la Guardia Nacional para que también evidentemente participen en estas mesas y obviamente el gobierno del estado con los actores correctos. Es muy importante que a esta mesa se le dé la seriedad que necesita. Necesitamos que estén en ella las personas adecuadas para tomar las decisiones o para compartir la información que sea necesaria para poder avanzar el tema. Con respecto a los financiamientos y los presupuestos, necesitamos invertir más. Si algo se retiró, tenemos que traerlo de regreso porque haberlo hecho no está funcionando. Es como los temas de economía, cuando se retiró de ProMex y otras cosas. No estamos logrando mejorar nuestra participación en el mundo. Entonces, necesitamos volver a un esquema que nos permita recuperar igual en la seguridad.